Y esto es Jay Alvarez, Audition, Audition, Audition Baby abre la puerta y no me hagas esperar Tírate la ropa y déjame navegar Por todo tu cuerpo, haciéndote el amor Baby abre la puerta y no me hagas esperar Tírate la ropa y déjame navegar Por todo tu cuerpo, haciéndote el amor Oh, nylon Deslícate en mi cama, chapa el agua y trama Y desconectate Me quedo un poco más Y manifiestate Esta novela tú eres la protagonista Así que búntate La modelo principal de la noche y la madura La que todo el mundo conoce La firma de la mejor esposa Si te quiero pa' mí es un secreto a vos Así que déjame viajar por tu área No te hagas la difícil, no me llevo en la contraria Baby abre la puerta y no me hagas esperar Quítate la ropa y déjame navegar Por todo tu cuerpo, haciéndote el amor Oh, nylon Primero son los besos, palabras y caricias Mientras de la que chula, yo cojo de la que ambicia Aprendí las velas, también los incensos Para que la luz, que solo vaya silencio Ya no aguanto más, quiero que seas pa' mí Te acaricié el huello y te pones crazy Te sueño y me hago este ready pa' mí Quítate a la cama que llegó tu daddy Se oyen los amigos, todos los sonidos Álbumes son extraños que siempre gritan Tú gritas mi nombre y es que me motiva Y hasta que no termine no me doy por vencido Y abre la puerta y no me hagas esperar Quítate la ropa y déjame navegar Por todo tu cuerpo, haciéndote el amor Oh, nylon M adelante needle Empleo executed por todo tu cuerpo, sanguíe él y una muy P 30 1994 2015 價格 2015 2017 ú Que la presión se sienta Mientras el DJ la bocina revienta Que la presión se sienta Mientras el DJ la bocina revienta Siente la sensación Suda la pena bailando Hoy nos matamos bailando Peñando descontrolado El mundo en una esquina boteado Siente la sensación Hoy nos fías que la bocina de mi casa Y un ser se rompa Mata solita llegó tu compa Llego el más que ronca Abrele paso al tonka El único que le comió lo que usa Willy Wonka Cate la guardia, se pate paridamente Que voy a cazar la cinturita de serpiente Son a los presidentes Vamos a entrar en el ambiente Desde que llegué mano te saco de mi mente Baby ven vámonos y vámonos Calentura está subiéndonos La química llevándonos La cama está llamándonos Que componen estos ánganos Cuando estás con el trátero Mejor terminamos en el cuarto tú y yo matándonos Siente la sensación Suda la pena bailando Pegate y respira el control Hoy nos matamos bailando Peñando descontrolado El mundo en una esquina boteado Siente la sensación Baby bote fresca, sensual, atrevida Quiero tocarte, perrearte seguida Te ves agresiva y con tu flow cautiva Que ya viste de Chanel, mi shorty es toda una diva Todo le queda bien, es multifacética Todos las imitan y no tienen réplica Del 1 al 10 yo le doy un 20 Si tira y le gana, hoy como caliente Será su perfume, su cintura es lente Hoy quiero mojártela Como que soy un indecente Se siente bien cuando te estoy guayando Y lo mejor de todo que el humo ya nos tiene viajando Siente la sensación Suda la pena bailando Pegate y respira el control Hoy nos matamos bailando Peñando descontrolado El mundo en una esquina boteado Siente la sensación Que la presión se sienta bien El máximo El máximo El máximo J. Alvarez El dueño del sistema Música La Gómenes Na 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 Sé que verte a ti me obliga, hay un entrada en la despedida, pero ya estoy envuelto. Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco, mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a vivir. Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco, mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a vivir. Será que llegará el momento, damos la explicación, necesito de tu calor, quiero verte y escuchar tu voz. Pero no hay necesidad, y sé que te dedique esa canción, ni que sepas lo que siento. Para mí tú eres todo, si a ti me siento presa, y de volverme loco, estoy en el proceso. Es la realidad, que necesito verte y tenerte otra vez. Besarte completito, sé que necesitas, y yo te lo daré. Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco, mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a vivir. Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco, mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a vivir. Son mil preguntas, sin respuestas, miles de incógnitas, miles de sorpresas. Te veo tan cerca y a la vez tan lejos, pero lo que me da fuerza es el reflejo de tu cuerpo. Pero lo toco y no lo siento, esta locura me está consumiendo. Me tienes delirando de bien, me siento mordido, ¿sabes por qué? Hay algo en ti, que me lleva a la locura muy fácil. Hay algo diferente para mí, en cuestión de días me cambias en la vida. Y aunque busques la salida, es lo que me asusta que verte a ti me obliga. Y me trae la despedida, pero ya estoy envuelto. Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco, mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a vivir. Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco, mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a volver. Ok, Jody Boy, J. Álvarez el dueño del sistema, la combinación que nunca falla. A musica no got madness, on top of the wall music, you know how we do it. De camino pa' la cima, coming soon, J. Álvarez edition. Bú, buh, 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 buh. Siéntelo, que cuando yo me pegue, te llego, no te vas a soltar, súbela, si la música motiva, uuuh, y con la llama ella va casi en perra, se hizo la uña obligado a el pelar, se dio un pan de blanco y va a romperle el hielo, para sentirle y tocarle el cielo, oye ma, pícate ma, de aquí tú no te vas, tú te encuentras y conmigo te va a quedar, tú sabes que te gusta el VIP y el paraquilo, a la fumaera y el botellero, lleva, aquí todo se vale, porque tú te me desesperas, pégate sin miedo para darte calor, siéntelo, que cuando te me pegue, no te vas a soltar, súbela, si la música motiva, la melodía nos pone a viajar, siéntelo, que cuando yo me pegue, que cuando te vas a soltar, súbela, si la música motiva, uuuh, uuuh, por eso no quiero que la nota te suba, 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 siéntelo, que cuando te me pegue, no te vas a soltar, súbela, si la música motiva, la melodía nos pone a viajar, siéntelo, que cuando yo me pegue, no te vas a soltar, no quiero que la nota te suba, si la música motiva, uuuh, 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 este camino pa' la cima es comin' soon, eh, on top of the world music, Dímelo W, Benny Benny, Music Hall again Menace, Cartel Records, Flow Music, La Maquinaria, perreque, neo flow, seguimo aquí, no paremo, straight to the top, uuuh. ¡Gracias!